Gracias compañeros, muy buenas noches. Los dueños de mascota deben de prestar especial atención en Navidad y Año Nuevo, no sólo para prevenir los sustos por el uso de pirotécnicos, sino en la alimentación y el estrés al que se exponen a estos pequeños miembros del hogar. Veamos. El ruido de las grandes fiestas, la quema de pólvora, los viajes, decoraciones y plantas navideñas pueden causar algunos inconvenientes a las familias con mascotas. No le vayan a dar tamales, que no le vayan a dar nada que sea inusual para el animal. El perro se lo puede comer, aunque esto redunde en que tengamos un problema gastrointestinal posteriormente. Según los expertos, mascotas como perros, gatos y aves son mucho más sensibles que las personas, por lo que pueden reaccionar nerviosamente ante el exceso de luces y fuertes detonaciones. Algunos animalitos dicen a volar en una jaula, se estrellan con la jaula, etc. Entonces, es necesario que nosotros protejamos la jaula para estas navidades, para el 31, para no exponerlos a ruidos estruendosos. Es importante que la mascota se sienta segura y cómoda, pero a la vez se debe de evitar las posibles vías de escape como ventanas y puertas. En el caso de los perros, algunos perros específicos como los chihuahueños o perros que no tienen mucho pelo están expuestos, pues lógicamente, a cambios de temperatura que pueden ser significativos para ellos y que pueden caerles de alguna manera mal. Para los animales que son particularmente sensibles a los ruidos, es recomendable que se les proporcione un tranquilizante suave y para ello es necesario que consultes con el veterinario. Recordemos que las mascotas son parte de la familia y que debemos brindar los cuidados que requieren para que estas fiestas de fin de año sean un momento de felicidad para todos. Hasta aquí el informe. Pase una feliz noche. Gracias.